René Pineda, analista de Doble Play, piensa que Erasmo Ramírez plasmó los méritos para estar en el día inaugural de Grandes Ligas con los Tigres de Detroit. Pues estamos un poquito como incómodos para encontrar una explicación. Yo creo que el tema de que se hizo los méritos o que se consiguió convencer a su manager lo logró. En la valoración general que vos podés hacer de un pitcher que se destaca para pelear un puesto en un equipo que no tiene tantos buenos relevistas y que superan, donde tiene que superar a los relevistas, pues uno dice, ¿qué ocurrió aquí? Dicen que hay una explicación administrativa que supuestamente firmó por un bono y que va a ser ascendido entre mayo y junio. Pero bueno, yo no entiendo ese tipo de movimientos así de la administración. Si vos tenés un pitcher que te respondió y te va a ayudar al comenzar la temporada, conta con él desde el principio. Pero bueno, tiene que ver con quién sube, con quién baja, si estabas en el roster, si ganaste o no la consideración de los técnicos. Y yo creo que sí, que Erasmus logró ese impacto. Sus números son convincentes. Además, él recuperó la confianza en sí mismo y se volvió a ver como el Erasmus que conocimos en los primeros años. Mientras tanto, Pineda aseveró que Cheslor está en una etapa difícil de su carrera. Sin embargo, para él, cuenta con el potencial de continuar buscando una nueva oportunidad en el mejor béisbol del mundo. Pues me gustaría que sí, que él se haga un rediseño de eso, del cómo enfrentar lo que se le viene. Porque él ha sido descartado de varias organizaciones ya y todavía no impacta, no convence. El equipo que mejor lo había valorado es el primero que se deshace de él, que es Kansas City. Pero yo digo que con un muchacho así como él, con el potencial que él tiene, todavía la oportunidad está abierta. No sé si los equipos cierran filas cuando ven a un jugador que lo intenta y lo intenta y no consigue cuajar. Y es como raro ver a un jugador que lucha y lucha y con bajos números y que no logra mejorar. O sea, yo creo que él está en una etapa difícil. Más que ser, es diferente a la de Erasmo, más que ser una atracción para otro equipo, él se convierte como en un material como no interesante. Para Noticias 12, Helmut Canales.